Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo un nuevo manga que cuenta la historia del hipermito de los caballeros del zodíaco. Esta historia se llama Zodiac Hypermit y está completamente basada en el hipermito que narra las primeras guerras santas y el surgimiento de los caballeros. El universo fue generado por el Big Bang y con la virtud suprema. Al expandir los rayos de luz, la virtud suprema formó estrellas y planetas. Y fue durante este periodo que se formó la tierra. Poco después surgió la vida y allí nacieron los primeros hombres. La humanidad era numerosa, pero algunos destacaron y despertaron sentidos superiores a los cinco básicos. Sin embargo, solamente tres despertaron el noveno sentido, la esencia de la virtud suprema. Poseidón, Hades y Zeus. Después de que estos tres se volvieron dioses, compartieron el dominio de la tierra. Zeus en el cielo, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. A medida que pasa el tiempo, surgen más dioses tras despertar el noveno sentido. Y fue en ese momento cuando la piadosa diosa Atena se levantó para gobernar. Zeus llegó a confiar en la diosa. Los dioses del cielo la tomaron como hija y la criaron como tal. Después de partir hacia los cielos, Zeus dejó a Atena a cargo de la protección de la tierra. Pero esto no sería bien visto por los demás dioses. En ausencia de los dioses del trueno, algunos dioses se levantaron y fueron a la guerra. Y así intentaron tomar el control de la tierra. Poseidón fue el primero en desafiar a Atena. Reunió a los guerreros más poderosos de los siete mares, quienes llegaron a ser conocidos como los marinas o generales marinos. Con su ejército de marinas, Poseidón invadió la superficie terrestre y masacró a los soldados de la tierra, quienes se encontraron imponentes ante los generales del mar. Tenían escamas y armaduras de oricalco. Ningún arma terrestre fue capaz de frenar o al menos protegerse de sus ataques. Después de la victoria, los dioses del mar establecieron su base en la tierra. Debido a su colosal tamaño, la fortaleza pasó a ser conocida como la Atlántida, la ciudad continental. Para restablecer el orden, Atena creó con su cosmos las 88 constelaciones que brillan sobre el cielo. Y de las constelaciones sagradas, se crearían las armaduras. Los alquimistas del continente de Mu utilizaron oricalco, gamanio y pulpo estrella en su creación. Al final, así nacieron los caballeros del Zodíaco. Con el poder de rasgar los cielos y abrir fisuras en la tierra, los caballeros lucharon contra los marinas. Atena intentó convencer a Poseidón de que detuviese la guerra y regresase al fondo del mar. Pero el emperador de los mares se negó y la batalla continuó durante días. La intensidad de esta guerra provocó terremotos y tsunamis que inundaron todo el planeta tierra. Además de Atena y algunos caballeros, solamente vivirían Noé y su familia, junto con el arca llena de animales. Después de una dura lucha, los caballeros salieron victoriosos y destruyeron la Atlántida. Atena selló el alma de Poseidón en un ánfora sagrada y su amenaza finalmente terminó. La diosa seleccionó a uno de los caballeros para que custodiase el sello que guardaba el ánfora sagrada. Posteriormente esos caballeros renunciaron a sus puestos y se convirtieron en los guerreros azules. Han pasado siete generaciones desde la guerra santa contra Poseidón. Se creó el santuario de Atena y la paz reinó en la tierra durante largos años. Sin embargo, la batalla más sangrienta que la diosa jamás libraría estaba aún por comenzar. El despiadado Ares, el dios de la guerra, se levantó por primera vez. En medio de una batalla, vemos al caballero de Libra. Su oponente no es otro que el decimotercer caballero dorado, quien, utilizando las garras de trueno, corta completamente el brazo de Libra. Pero eso no fue más que un sueño. Vemos al caballero de cáncer de esa época, que se despierta asustado y dice, fue solo un sueño. Estas pesadillas son cada vez más frecuentes. Son tan reales, que es como si hablasen a través de mi cosmos. ¿Y qué fue eso? ¿El caballero de Libra peleando contra otro caballero dorado? No, nunca vi una armadura así. De repente, los pensamientos del caballero dorado son interrumpidos por una amazona que llega allí para convocarlo. Maestro Zagreus, lo busqué por todas partes. Athena convocó a los 12 caballeros dorados al salón del patriarca en este momento. Zagreus de cáncer dijo, Athena, no puede ser nada bueno. Es muy raro que nos juntemos así de repente, pero gracias por decírmelo. Hasta luego. Zagreus se levanta y comienza a subir las 12 casas. La amazona que le observa dice que el caballero de cáncer está tan frío como siempre. Zagreus tenía una apariencia algo diferente, con grietas en el rostro, ojos verdes y piel pálida. Su cabello era negro, pero las puntas eran blancas. Y mientras subía la escalera, alguien se acercó y dijo, parece que somos los últimos. Este fue Shan de Libra que dijo, ¿cómo estás Zagreus? Tu cara no es buena. El caballero de cáncer recuerda el sueño que tuvo. Shan era derrotado por un misterioso caballero. El caballero de Libra le dijo, dime, ¿las almas del inframundo te dan problemas de nuevo? Zagreus dice que esto es habitual. Y Shan continuó, siento un extraño cosmo vagando por el santuario. Quizás este encuentro nos diga más sobre eso. Igualmente apresurémonos, los demás caballeros ya deben haber llegado. El caballero de cáncer sonríe, pero de nuevo ese sueño le viene a la mente. Ese sentimiento, ¿debería contárselo a Shan? Zagreus se arma de valor y llama a su amigo, pero este desiste en el último momento. No es nada, vámonos, antes de que el patriarca nos mate. Shan está de acuerdo y ambos llegan a la habitación del patriarca. Abren el gran portón y rodeando esa extensa alfombra roja que sube al trono del patriarca, vemos a los demás caballeros dorados. El patriarca anuncia que han llegado los últimos caballeros dorados. Luego se nos presenta a la Atena de esa época, una mujer fuerte e imponente, una diosa guerrera, que decía, Bienvenidos Shan de Libra y Zagreus de cáncer. En sus asientos, por favor. Tenemos cosas importantes de las que ocuparnos. Seré lo más breve posible. El patriarca dijo, Empecemos, los caballeros presentes son, Tengarden de Aries, Merope de Tauro, Castor de Géminis, Zagreus de cáncer, Nemean de Leo, Siddhartha de Virgo, Shan de Libra, Lesat de Escorpio, Quirón de Sagitario, Avio de Capricornio, Gany de Acuario y Anteros de Pisces. Atena entonces pronuncia, Ayer recibí una convocatoria del Olimpo, exigiendo mi presencia en el Consejo de los Dioses. Al parecer, el mensaje decía que el Olimpo fue desafiado a una guerra. No había nada más que revelase quién es el enemigo. Zagreus está intrigado, ha aparecido un enemigo en el Olimpo. Y Atena dijo, Sospecho que podría querer una guerra contra el Olimpo. He estado sintiendo un cosmos muy agresivo, moviéndose rápidamente hacia la puerta del inframundo. Todo el mundo sabe que el único capaz de esto es el emperador de los muertos, Hades, uno de los dioses que se opuso a la decisión de Zeus de ceder el mando de la tierra a Atena. Desde la batalla con Poseidón, al principio de los tiempos, Hades ha desaparecido y no sabemos nada sobre él en el Consejo de Dioses Olímpicos. Dicen que el dios de los muertos va a levantarse para vengar a su hermano. Los dioses del consejo deben saber qué tan poderoso es un enemigo como Hades. Por eso fui invocada. El caballero de cáncer entonces dice, permíteme interrumpirte, diosa Atena. Sentí que algo afectaba el equilibrio del Yomotsu-Hirasaka. Atena entonces responde, en ese caso hay que permanecer alerta. Sagreus, necesito que vigiles el mundo de los muertos. Infórmame de cualquier anomalía de inmediato. El caballero dorado obedece sus órdenes y Atena continúa, si Hades estará en contra del Olimpo, su prioridad será establecer su base aquí en la tierra. El patriarca dijo, hay que mantenernos alerta y evitar cualquier amenaza que se presente. Ningún caballero dorado abandonará su casa zodiacal hasta nuevo aviso. Atena dice que partirá de inmediato hacia el Olimpo para saber más sobre esta convocatoria. Les pido que protejan el santuario y la tierra hasta mi regreso. Los caballeros dorados obedecen sus órdenes. En la mano, Atena sostenía una armadura en forma de estatua y decía, el camino al Olimpo puede ser peligroso. Por eso también les pido que tres de ustedes me acompañen en este viaje. Géminis, Pisces y Virgo. Vengan conmigo y asegurémonos de a quién nos enfrentamos. Necesitamos tantos aliados como sea posible en el Olimpo. Al elevar su cosmos, Atena rápidamente se pone su armadura sagrada y dice, cuento con ustedes caballeros. Protejan este mundo hasta mi regreso. Entonces, los caballeros dorados allí presentes juran que lo harán por Atena. La diosa Atena se pone su armadura y va al Olimpo para encontrarse con los demás dioses. A su lado tiene a tres caballeros dorados. Castor de Géminis, Siddhartha de Virgo y Anteros de Pisces. Mientras tanto, el caballero Sagreus de Cáncer parte con su misión de vigilar al Yomotsu Jirasaka, la entrada al mundo de los muertos. Han pasado ya tres días y Sagreus todavía está vigilando. Observa las almas de los muertos que siguen el curso natural y saltan al inframundo. Sagreus dice, guerra del Olimpo, Hades, enemigos. Por no hablar de las pesadillas que me atormentan desde hace días. De repente, Sagreus se sorprende y escucha una canción que dice, bajo un fantasma divino, tocado por la luz, en gracia ambrosíaca. Sagreus se da cuenta de que alguien estaba cantando en ese lugar, algo que no debería ser posible que ocurriese. Al mirar hacia atrás, se da cuenta de que hay una mujer que tenía alas. Sagreus se pregunta entonces quién cantaría a la entrada del inframundo. Solamente las almas desesperadas pueden ir allí. A no ser que... Luego la mujer invoca una técnica. ¡Filo de la muerte! De repente, una mano fantasmal sostiene una espada para atacar al caballero por detrás. Sin embargo, Sagreus se da cuenta y lo esquiva en el último momento. El rastro de sangre flota en el aire y Sagreus dijo, los caballeros dorados se mueven a la velocidad de la luz. Ningún ataque de este nivel podría alcanzarme. Luego vemos que al mismo tiempo que se movía, el caballero consiguió dar un ataque que golpeó a la mujer en el rostro. Sagreus le pregunta, antes de que vuelvas a atacarme, dime quién eres. Luego la mujer se presenta, saludos esclavo dorado, mi nombre es Perséfone. Estoy aquí para cumplir con una tarea muy importante que me asignó mi precioso maestro. Sagreus se pregunta quién era este maestro y la mujer le dijo, no le gustará saber que me lastimaste. Su nombre es Deimos. Sagreus de repente siente una presencia mortal, un cosmos completamente oscuro que se acercó rápidamente y ni siquiera le dio tiempo al caballero para protegerse. El pecho del caballero de cáncer es perforado en un instante y Sagreus asustado mira hacia abajo y ve el puño que atravesó su pecho. Quien lo atacó le dijo, no interfieras caballero dorado sin nombre. Sagreus cae de rodillas y el enemigo continuó, todo el que se interponga en nuestro camino será aplastado por la gloria de nuestro señor Ares. Sagreus cae al suelo y sin vida y en su mente dice, no lo recuerdo, donde nací, quiénes son mis padres, quién me puso este nombre, no lo recuerdo. Es como si la mitad de mi vida no existiera. Solamente hay tres cosas que siempre he sabido, mi nombre y mi cosmos y que no puedo morir. Sagreus de repente abre los ojos y a pesar de que su corazón fue destruido, el caballero volvió a la vida. Pero sus enemigos ya no estaban allí. Entonces somos llevados a la casa de Ares, la entrada de las doce casas del zodíaco. Perséfone estaba allí y dijo, bienvenidos, finalmente llegamos al gran santuario de Atena. Frente a él estaba Deimos, acompañado por varios guerreros berserk. Él le dijo, genial, regresa y avisa a los demás, reina Perséfone. La masacre comenzará y Atena será castigada. Interponiéndose en su camino. Perséfone sonríe. El cosmos emanado por los enemigos es entonces percibido por el patriarca del santuario. El maestro les dice a los caballeros dorados que se mantengan alerta. Un enemigo poderoso está en las puertas, hay que proteger el santuario a cualquier precio. Mérope de Tauro responde, no tienes ni que pedir eso. Y Nemean de Leo dijo, no me imaginé que vendrían tan pronto. Qué cosmos tan agresivo. Mientras tanto, el patriarca le pide a Tee Garden de Ares que tenga cuidado. Tee Garden se encuentra frente a su casa zodiacal. El enemigo Deimos acaba de llegar y dijo, por fin un verdadero oponente. Ya estaba dudando del poder de Atena y su ejército. Con solamente liberar mi cosmos, estos caballeros quedaron paralizados por el miedo. No fue un desafío matarlos a todos. Deimos en ese momento levanta el cuerpo del caballero plateado de la constelación de Lagarto. Tee Garden está furioso y le dice, liberaste tu cosmos? Entonces dime qué tal es el mío. El caballero de Ares eleva su cosmos dorado. El enemigo se muestra aprensivo y Tee Garden le dice, antes de que me pagues con tu vida dime, ¿quién eres desgraciado? Entonces Deimos le responde, muy bien. Tu cosmos es digno de una batalla real. Somos los Berserks, los soldados de Ares, el gran dios de la guerra. Y tenemos un mensaje que entregar personalmente a la diosa Atena. Tee Garden se sorprende. Entonces es Ares. Lamentablemente no la verás y mucho menos saldrás con vida de aquí. Y Deimos le responde, entonces tendré que eliminarte a ti y a cualquiera que se oponga. El ariano dice que no está tan seguro de eso, pero Deimos eleva su cosmos. Vamos Aries, te mostraré el terror de enfrentarte con un Berserk. Tee Garden y Deimos atacan simultáneamente. Ambos golpes chocan y los puños de los dos eran equivalentes. Tee Garden rápidamente lanza una poderosa patada, que es contenida por el brazo izquierdo de Deimos. El Berserk dijo, el impacto de tus golpes es una decepción, Aries. No harás lo que dices a este ritmo. Tee Garden entonces comprende, está bien, aparentemente no puedo ser fácil contigo. Entonces el caballero dorado dispara su ataque. ¡Cielo de luz estrella! Produciendo una lluvia estelar que cae como lanzas que atraviesan todo a su paso. Deimos es incapaz de esquivar el golpe de Aries e incluso su vestimenta termina rompiéndose. Tee Garden dijo, me parece que eres tú quien no hará lo que dice querido Berserk. El caballero dorado sostiene su cosmos poderoso en un puño, pero algo llama su atención. El Berserk Deimos se levanta. Aún sangrando y con la vestimenta agrietada, el Berserk deja escapar un grito de furia. La energía del cosmos que emanaba era intensamente oscura. Incluso Tee Garden se vio obligado a dar un paso al costado. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede un simple rugido tener tanto poder? Deimos avanza para atacar nuevamente, con su puño. El caballero de Aries consigue defenderse, pero la fuerza de Deimos era tanta que no pudo contenerlo. Tee Garden es lanzado hacia atrás con mucha fuerza y se estrella contra la casa de Aries. Deimos le dijo, somos diferentes caballeros de Atena. No sentimos dolor. Cuanto más me golpees, más grande será mi cosmos. ¡Este es el poder de un Berserk! Tee Garden se levanta completamente herido y se sorprende. Cuanto más te golpee, entonces tendré que destruirte. Veremos cuánto tiempo aguantas sin sentir dolor. Tee Garden de Aries avanza lanzando varios golpes, pero ninguno consigue impactar en el Berserk. El Berserk luego agarra fácilmente el puño de Aries y le dice, ¡Ya te lo dije! ¡Es inútil que intentes golpearme! ¡Solamente retrasarás tu muerte! ¡Ahora, despídete! ¡Caída del infinito! Deimos usa su ataque para dejar caer al enemigo desde el infinito. Es como si el caballero de Aries cayese en un espacio eterno. Deimos le dijo, ¡La dimensión oscura aplastará tus huesos hasta que no quede nada de ti! ¡Muere, caballero de Aries! ¿Les gustó el video, chicos? Esta historia está escrita y dibujada por un fan brasileño de los Caballeros del Zodíaco, llamado Bruno Barbosa. Y gracias por ver el video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?